Que es el de Dani Alves, porque con pruebas contundentes el caso de Dani Alves se complica cada vez más. Tras ser acusado en la primera semana de enero de 2023 por violación sexual a una mujer en Barcelona, se han revelado información que demostraría que el acto sí se habría concretado. Informes forenses aportados al Juzgado de Instrucción Número 15 de Barcelona indican que los restos de esperma encontrados dentro del cuerpo de la víctima, en el suelo del baño de la discoteca Sutton y en la ropa de la chica tienen el mismo perfil genético que la muestra que fue entregada por el lateral Dani Alves. El jugador que hasta ahora se encuentra en prisión preventiva podría no obtener la libertad condicional que ha solicitado junto a su defensa. Las cosas se han complicado.